Tenemos confianza de que vamos a seguir avanzando. Está muy bien la estrategia, está muy bien la estrategia. Se presentan actos vandálicos, de tinte propagandístico, sin duda, en Baja California. Y hacen escándalo nacional, propaganda también, en los medios. Hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos. ¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos? Agresiones, tiroteos. ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos, a determinados estados? No. Porque estamos enfrentando también, al mismo tiempo, una campaña política de los adversarios. Los conservadores están desesperados, ya no saben qué hacer. Pero la realidad es otra. Ellos quieren crear una percepción. El país se está incendiando. Pues no. Ellos apuestan a que le vaya mal a México. ¿Por qué? Ya no tienen los privilegios de antes. Ya no se permite robar. Ya México no es tierra de conquista. Nadie se roba el dinero del pueblo. Por eso no endeudamos al país, no se aumentan impuestos. Por eso es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos. ¿Cuánto nos ahorramos ahora? ¿O cuánto ingresa adicional a la hacienda pública? Por tomar la decisión de cobrarles a los que no pagaban, a los que tenían privilegios fiscales. En el tiempo que llevó, como presidente, un billón setecientos mil millones. Por no condonar impuestos. Entonces, imagínense cómo están. Y tienen sus aparatos, tienen sus medios de información, tienen sus intelectuales orgánicos achichincles. Y todo lo que pasa, desde luego, no vivimos en una sociedad perfecta. Y más, cuando estamos enfrentando una herencia de todo el periodo neoliberal. Decían que no íbamos a poder con los homicidios. Ahí vamos. Ay, que no servía la estrategia. Se burlaban. Hasta el gobernador de Texas. ¿Cómo era eso de abrazos no balazos? Pues ahí está. El mal se tiene que enfrentar haciendo el bien. No se puede apagar el fuego con el fuego.